bienvenidos a mi canal en esta nueva oportunidad les voy a presentar un nuevo vídeo en el cual muestro como pues en corea del sur el salvador está haciendo tendencia vamos a pasar este vídeo de manera pues pausada por tema del copyright que no me lo permite pero vamos a ir viendo como en el vídeo pues están hablando el salvador y que el método bukele no solamente está trascendiendo a toda latinoamérica sino que también está viajando a otros continentes y el bukeleismo está rompiendo fronteras y muchos más países están tratando de imitar la política del presidente de el bukele veamos el siguiente vídeo a continuación ahí está el presentador dice es un pequeño país que tiene una población de 6.5 millones dice dice este presentador o sin mamón y ya un naran en murray en zona somita la mayoría de los coreanos no saben mucho sobre este país el salvador el salvador significa el salvador en español dice veamos aquí que más dice esto estos días todos los ojos están puesto en este pequeño país dice por qué creen porque creen dice ¿Por qué? ¡No! 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 Dice, les pido amablemente a todos que apaguen sus celulares, dice. El personaje que está haciendo la presentación. Ahí todos vemos, todos los coreanos, ahí pues, aplaudiendo. Dice, sesión informativa sobre monedas de... Vemos ahí cómo están todos los coreanos, están aplaudiendo. Y dice, un amigo mío cercano vive en El Salvador, dice. Nachin Bukele, dice, es el presidente de El Salvador. Parece ser que no pueden pronunciar bien. Y como pueden ver, pues, están aplaudiendo. Y, pues, no es la foto del presidente Bukele. Pero, ya él dijo ahí, pues, que es Nachin Bukele. Como es por tema de traducción, quizás no lo han podido, pues, traducir de manera correcta. Pero, lo que importa es, pues, lo que ellos quieren transmitirle a todos los que están ahí en esa exposición. Dice, propuso una legislación para adoptar la criptomoneda. Dice, está hablando de cuando el presidente Bukele, pues, tomó como iniciativa de legalizar como moneda, como moneda principal el Bitcoin en El Salvador. Como una moneda de curso legal. Dice, como moneda de curso legal. Algo que marca un antes. Nunca antes se había hecho. Bueno, El Salvador, pues, es el primer país en todo el mundo que adquirió al Bitcoin como una moneda de curso legal. Entonces, dice, el día 9 de junio de 2021. Fue aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador. Ahí, todo, pues, escuchemos, pues, lo como todos. Todos los coreanos aplaudiendo. Y, pues, esto sería todo, amigos. Suscríbete al canal. Y, pues, que más noticias de este tipo. Lleguen a las diferentes partes del mundo. Comparte la noticia. Comparte con tus amigos, con tus familiares. Para que puedan estar enterados e informados de lo que está, del acontecer en El Salvador. Así que, éxitos. Todos. Todos, todos, todos. Niños. Hola, hola. Tomala. Ora con nosotros en él. Gracias por ver el video.